¿Te consideras un verdadero aficionado de la mejor lucha libre del mundo? ¡Festeja con nosotros el mes más importante de la lucha libre mexicana! Adquiere tu abono especial para disfrutar las funciones que tendremos durante septiembre y la gran fiesta del 87 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre en vivo y en exclusiva a través de Ticketmaster Live. Consulta los detalles en www.ticketmaster.com.mx